¿Cómo se ha pintado San Juan de Ávila? El sentido vertical comporta unas sensaciones de lo que es equilibrio y rectitud, pero sobre todo espiritualidad. Nada mejor para pintar temas de tipo religioso. Bien, en este soporte habría que desarrollar la disposición de los elementos que entrarían en la composición. En este caso se trataba de un retrato de San José María Escrivá. Un hombre tocado por la mano de Dios sin lugar a dudas, con ángel. Un hombre arropado por, bueno, multitud de familias de todas las clases sociales. Entonces habría que situarlo de una disposición próxima, cercana, amiga, con una mano extendida, una mano cálida, extendida, de amistad, de llamada. Y la otra, bueno, pues con el rosario, como él solía llevarlo, enrollado en la mano. Y junto al corazón, el libro con su enseñanza de magisterio. Todo esto se me ocurrió plantearlo, bueno, pues como efectivamente yo recordaba que era un hombre rodeado de multitud de gente, pues rodeado de gente joven, gente joven como símbolo de actividad, ¿no? Y entonces, bueno, pues el elemento principal, claro, debería de ser el retrato de San José María, puesto que es fundamental un retrato. Si se trataba de un retrato, el parecido había que conseguirlo. Pero sobre todo a mí también lo que me preocupaba, y que además no estaba muy puesto en lo que es la biografía y la historia del padre, pues me preocupaba captar su personalidad, captar el sello, la identidad de la obra, ¿no? La identidad del Opus Dei. Y gracias a nuestro querido amigo Juan Ángel, para nosotros Juanquipedia, pues, me dio un montón de documentación, que leí con ganas, y que me sirvió muchísimo para conocer efectivamente e intentar lograr lo que yo pretendía, que era gastar esa personalidad. Al pie, al pie de San José María, yo integré unas flores, unas peonias, como símbolo de fidelidad, de fidelidad a la iglesia, ¿no? Y no podía faltar, ni mucho menos, las rosas de fidelidad, como vínculo de la fuerza de la fe divina y de la voluntad divina. En el lado derecho figura un folio en el suelo con un texto de San Juan, en el que, bueno, refleja de una manera precisa y aconsejado perfectamente por Juan Ángel. Me sirvió como broche, como cierre, de lo que yo pretendía plasmar aquí, en este cuadro.